Eso de que las apariencias engañan es un dicho muy conocido, y en la historia de esta familia no es la excepción. Esta menina les demostró a todos que es mucho más grande de lo que parece, pero no precisamente por una cuestión de tamaño. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones. La pequeña Nimbus fue encontrada en un estado terrible por una chica que iba de camino al trabajo. Ella dice que se encontraba abandonada, sucia y cubierta de aceite por todo su rostro, pero por sobre todo muy pero muy asustada. Definitivamente no podía dejarla allí desamparada. Cuando la llevó a su casa junto a su novio Sam Gerd, él no estaba para nada seguro de si Nimbus toleraría la convivencia con los otros animales que tenían en casa y que la triplicaban en tamaño. Además, la pareja tampoco estaba totalmente convencida de si querían traer otra mascota a casa, puesto que ya tenían dos gatos y dos perros. Mientras estaba recuperando fuerzas, decidieron alejarla de los animales grandes para evitar algún problema. Sam se encargó de atenderla apenas la gatita llegó a casa, recién nacida y casi sin poder abrir los ojos. Antes de continuar con esta tierna historia, te recordamos que te suscribas a nuestro canal y dejes un like en este video. Tenemos más contenido para ti. De inmediato se abocó a darle un baño en el lavamanos para limpiarla del aceite y el resto de cosas que traían el pelaje, y junto a su novia la ubicó cerca del radiador porque estaba temblando del frío. Nimbus se sentía tan relajada que se quedó totalmente dormida 45 minutos en la mano de Sam, lo que les robó el corazón a ambos, y decidieron quedarse con ella. Allí fue cuando se animaron a presentarla al resto de la familia con un poco de temor de que Nimbus se asustara, pero lo que vino luego fue impresionante. Su reacción al conocer a uno de los perros fue inesperada, ya que la pequeña menina aqueó su espalda y mostró imponente su pelaje ante el gran amigo canino, igualmente manteniéndose firme y segura ante todos los animales que conoció en ese momento. Lo más gracioso es que los otros gatos de la pareja tardaron un poco de tiempo en acercarse a Nimbus, pero el otro perro llamado Zepp se la llevó bien con ella desde el principio. ¿Tienes gatos y perros en tu casa? Cuéntanos tu experiencia en la sección de comentarios. Zepp es conocido como un gigante amable por parte de Sam y su novia, definición que le queda perfecta ya que a partir de ese día comparte abrazos tiernos con la nueva gatita. El rescate y adopción de Nimbus fue un hecho que cambió para siempre la vida de esta pareja, ya que tiene el tamaño de una pequeña bolita de golf, pero con la personalidad de un león. Ambos se sienten agradecidos por tenerla en sus vidas. Si te gustó este video compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Suscríbete al canal!